este es tu canal super plan rico a continuación vamos a compartir con todos los seguidores del canal este lp de raúl pastor y el cuarteto internacional del perú volumen número 1 esta es una producción que sale bajo el sello cbs pero es procedencia argentina del año 1989 vamos a compartir un temita con todos los seguidores y a seguir vacilando con el insuperable cuarteto internacional de perú y con mucho sabor tiene tu dueño tiene tu dueño si tienes tu dueño ya no lo puedes negar tienes tu dueño ya no lo puedes negar tiene tu dueño ya Ya no te quiero, ya no te quiero, ya no te quiero, no, ya no te quiero ya Qué culpa tengo yo que me quieras a mí, qué culpa tengo yo que me quieras a mí Eso, eso, rico sabor Ya es para allá Este es tu canal, super plan, rico Vamos Juan Carlos Bustamante, a bailar, a bailar Y tú también, René Chocco ¡Y ven para allá! Tienes tu dueño, tienes tu dueño, tienes tu dueño Sí, tienes tu dueño ya, no lo puedes negar Tienes tu dueño ya, no lo puedes negar Tienes tu dueño ya Ya no te quiero, ya no te quiero, ya no te quiero, no, ya no te quiero ya Qué culpa tengo yo que me quieras a mí Qué culpa tengo yo que me quieras a mí Eso, eso, corazón Rico, negro Este es tu canal, súper plan, rico Tienes tu dueño ya, no te quiero, ya 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 no te quiero ¡Gracias!